Siempre te sentí y te soñé hasta que al fin una tarde entendí que llegaría hoy gracias al cielo al fin te encontré Cómo imaginar que fuera cierto que nada más se compara a tus besos Eres el molde ideal a mi forma, mi forma de amar Cómo no me voy a enamorar con esa forma y la manera que me cuentas de tus sueños de hacer castillo de arena y adornar con florecitas antes que no te vayas